Música Belle Hooks, feminista negra estadounidense, en un breve texto llamado Toma de conciencia, un continuo cambio de actitud, nos dice que las mujeres que asumen la política y el movimiento feminista lo hacen por elección y acción. ¿Qué podemos entender o qué opiniones podríamos emitir a partir de esta aseveración? Nos parece, en principio, que Belle Hooks hace tal planteamiento para invitarnos a reflexionar sobre la idea de que el feminismo no se concreta necesariamente en la configuración de un movimiento anti-hombres y, por tanto, tampoco en un tipo de política que considere que todas las mujeres, por el simple hecho de serlo o de considerarse tales, son feministas. A propósito del debate público suscitado por las manifestaciones convocadas por diferentes colectivos feministas el pasado 16 de agosto en distintos estados del país, precisamente para denunciar las violencias extremas y agresiones cotidianas a las que estamos expuestas las mujeres, algunas de las expresiones que más llamaron nuestra atención fueron aquellas que, en tono conciliatorio, pedían expulsar de nuestras prácticas cotidianas el machismo, pero también el feminismo. Si aceptáramos esto, todo el feminismo representaría una forma invertida del primero y estaría expresando una superioridad natural de las mujeres sobre los hombres. Sin embargo, desde nuestro particular punto de vista, creemos que esta es una interpretación errónea. Ante la diferencia de opiniones, las discusiones, las comprensiones o incomprensiones del problema que estamos intentando parar y erradicar, nos vemos en la necesidad de replantearnos viejas interrogantes que pueden hacerse de una manera sencilla, pero que quizás se responden con mucha mayor dificultad. Por ejemplo, ¿qué estamos entendiendo por violencia de género y o violencia contra las mujeres? ¿Qué violencia somos capaces de enunciar y denunciar? ¿Cuáles no y por qué? ¿Cómo estamos comprendiendo y comunicando aquello que tiene que ver con lo que reconocemos como sistema patriarcal y sus muchas derivas socioculturales, político-económicas y éticas? Y, por supuesto, frente a la escalada de violencias contra las mujeres, ¿qué pensamos que son los feminismos? ¿Desde qué lugares los reivindicamos? ¿Y cómo los interpretamos? Nos hacemos claro todas estas preguntas a la luz de los enormes retos que tenemos todas las personas para construir espacios de socialización libres de violencia, exclusión y discriminación. No tratamos de desestimar las opiniones que, en defensa de las excepciones, se han pronunciado para salvaguardar el dicho de no todos los hombres son agresores o en su defecto la sentencia de esas feministas no me representan. Por el contrario, lo que buscamos es procurar la discusión. Si entendemos el patriarcado como el sistema que nos estructura socialmente a partir de la concreción de relaciones de poder y dominación, que a su vez se sostiene por una distinción sí excluyente y discriminatoria de los roles sociales establecidos según el sexo o el género, entonces proponemos que nos cuestionemos cuál es nuestro nivel de participación en las diversas violencias patriarcales y qué ideas machistas sostenemos. En los últimos días, ha corrido en redes sociales una imagen que nos ayuda a ilustrar esto. Quizá podríamos avanzar en nuestra comprensión del problema de la violencia contra las mujeres y de género si nos atrevemos a pensar que, por ejemplo, si bien no todos los hombres entran en la categoría de agresor sexual, es muy probable que sí hayan participado, consentido o ignorado algún otro nivel de este tipo de violencia. Por el simple hecho de formar parte de un mundo en el que ésta ha sido normalizada, minimizada u ocultada. En el mismo sentido, y aquí volvemos al pensamiento de Bell Hooks, el feminismo como movimiento ético-político nos exige a nosotras las mujeres que procuremos espacios de autocuestionamiento y reflexión respecto a las formas, actitudes, acciones o ideas desde las que podemos estar replicando entre nosotras y otras personas el modelo patriarcal de socialización y, por lo tanto, de dominación. Desde nuestro particular punto de vista, el feminismo en su diversidad, o mejor dicho, los feminismos, nos plantean propuestas y estrategias para luchar contra cualquier forma de explotación y reivindican la vida en distintas formas. Se oponen a la expulsión tajante de lo distinto y reconocen en todas las personas la potencia de la autorrealización sin recurrir a dinámicas de dominio. Es cierto, la visibilización de un tipo de violencia no debe ser la causa de la invisibilización de otras. Sin embargo, la violencia contra las mujeres no solo es una de las más crueles, además, representa para nosotros una pedagogía de sometimiento extremo y de cosificación de los cuerpos, y por eso es tan vital reconocerla, nombrarla y denunciarla. Por esto pensamos que es significativo que las prácticas y estrategias feministas busquen en primera instancia que las mujeres atravesemos por esa toma de conciencia y revaloremos nuestra existencia sin la sujeción de los mandatos patriarcales y al margen de las determinaciones masculinas. Pedir espacios exclusivos de mujeres es, precisamente, ejercer dicha conciencia. De esta manera, nuestra ruptura no es con nuestra propia potencia para tejer relaciones solidarias y comprensivas. Nuestra ruptura tajante es con la creencia de que hay un poder inherente sobre determinadas personas que legitiman su coerción sobre otras. Gracias. 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 Gracias.